Luego hay una parte de que he puesto Rision, que son memes, que son gilipolleces básicamente, que me pasáis muchos de vosotros. El canal de Discord tiene también la ventaja. Esto es una especie de comunidad, ¿vale? Donde hay varias temáticas agrupadas. Yo quiero usar el Discord para que tengamos una especie de comunidad donde poder compartir noticias, ¿vale? Aquí podéis tener toda la información. Para acceder al Discord tenéis aquí debajo, en el banner de acerca de la información y el enlace. Podéis entrar, es totalmente gratis. Es una comunidad donde podéis leer contenidos, podéis también interactuar. Y bueno, es algo que si no conocéis os va a parecer muy interesante, ¿vale? Aquí tenéis toda la información. Estos son de los distintos canales, ¿vale? Como por agrupaciones. Primero llevar a este de bienvenida, donde tenéis todas las temáticas de interés. Aquí están las reglas, ¿vale? La regla principal es saber la diferencia entre tenélogo de los alimentos y nutricionistas. Sin eso no podéis entrar, lo siento mucho. Aquí tenéis un enlace para más información. No vender productos de Herbalife. Y gustarte el queso por encima de todas las cosas. Aunque hacemos excepciones si tienes alergia o intolerancia, ¿vale? Eso te lo permitimos. No voy a leerlo todo, pero por aquí tenéis esto. Luego por aquí tenemos las presentaciones, ¿vale? Donde es un canal donde... Bueno, yo puse anoche a las 12.40 que estaba haciendo esto un tocho increíble presentándome por si no me conocéis, de todo lo que hago, quién soy y tal. Aquí está, por ejemplo, Chatito, que ha sido la primera persona en presentarse. Y bueno, tenéis aquí toda la información, ¿vale? Y luego, no solo va a haber... Hay una vinculación muy fuerte con Twitch, ¿vale? Esto me lo preguntaba antes Blaza. Ahora al final no está en directo, pero seguramente lo vea después. Que es esto que pone movidas serias. Son noticias alimentarias, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo cada vez tengo menos tiempo para recopilar información. Y muchas veces en las redes, como al final sigo a mucha gente diferente, que son cosas de alimentación, cosas que no. Voy, llevo un batiburrillo increíble. Y los que estáis los domingos aquí en Twitch, sabéis que a las 8 hacemos una parte de repaso de actualidad. Entonces, muchas veces no hay noticias, están separadas, están tal. Y esto me parece una parte increíble porque yo todas las noticias que voy viendo, que leo y me parecen interesantes, las voy poniendo por aquí. Y en noticias alimentarias, pues vamos a ir poniendo lo que son noticias, ¿vale? De momento he ido poniendo yo. Por supuesto, puede poner todo el mundo, que considero una noticia interesante. Esta parte primera está cerrada para que no comentéis porque son como... Bueno, las presentaciones sí, lógicamente. Estos dos no se puede comentar porque son cerrados para que lees y poco más. Pero aquí puede comentar todo el mundo, ¿vale? Noticias alimentarias, pues cosas de actualidad. Lo que son noticias, creo que se entiende, ¿vale? Contenidos de interés. Esto más que noticias son artículos. Por ejemplo, aquí he puesto uno de José Kenji, de alimentología muy interesante que he leído esta mañana. De jamón cocido contra pechuga de pavo. También contenido de Beatriz Robles. En fin, son cosas que yo veo interesantes y que pueden ser útiles para gente interesada en alimentación, nutrición y todo lo que viene a ser seguridad alimentaria, ¿vale? Entonces esa es la parte de contenido de interés. Y luego, lo que he llamado curiosidades comestibles o gastronómicas, pues de cosas de recetas y tal que pueden estar interesantes, ¿vale? Si ponéis una cosa donde no corresponde, tampoco va a pasar nada. Pero bueno, por tenerlo un poquito más filtrado. Luego hay una parte que he puesto, Rision, que son memes, que son gilipolleces básicamente, que me pasáis muchos de vosotros. ¿Vale? Aquí vídeos cachondos. Algunos hemos reaccionado ya en Twitch. De hecho, son algunos para reaccionar, los nuevos que vayáis poniendo vosotros y demás. Pero sobre todo, esa parte estará aquí más abajo. Y aquí están los sorteos de Twitch, donde he puesto los clips de MaríaMMF, que fue la primera ganadora. Y aquí está el de señor Maya Cebolla, que fue del domingo pasado, ¿vale? Aquí son avisos de YouTube y poco más. Una sección off-topic que estará vacía de series, cosas de manga y anime, videojuegos, porque ya me he flipado mucho por si alguien quiere ponerlo. Pero bueno, lo que mola es que podéis silenciar las cosas que no os interesen y las que sí. Entonces, podéis entrar en el canal de Discord. Soy totalmente bienvenido. Os quería comentar eso porque lo estuve haciendo ayer y hoy también lo hemos estado perfeccionando. Y creo que puede molar mucho, porque al final es una forma de ver contenido que en redes se queda muy disperso. Y vais a tener tanto mis cosas, que por supuesto he usado para poner mis cosas, como la parte de movida seria, que quiero que sea más comunidad. Si se os ocurre alguna otra función que os gustaría tener, se me ocurre a priori que no está puesta. Dudas laborales, yo puedo hablar de dietistas, nutricionistas, no, porque no sé, no paso consulta ni nada de eso. Pero sí de salida laboral del tecnólogo, de consejos o herramientas para hacer tu currículum o como... Claro, yo es que, como sabéis, tengo un perfil diferente de tecnólogo porque apenas se trabaja en la industria alimentaria. Eso en el podcast, si no hemos hablado, lo haremos próximamente. Yo tengo un perfil muy diferente porque trabajo en marketing online, pero me gusta promover la profesión y poder ayudaros en cosas, en todo lo que pueda. Entonces, alguna cosa que a vosotros, que yo creo que casi todos sois estudiantes, os pueda servir, tanto de salidas laborales como de cualquier movida. Aquí haremos de todo, ¿vale? Y ese es un poco el tema, con la chapa del Discord, que lo tenéis por aquí abajo y también lo seguiré promocionando los próximos días porque creo que está muy guay, ¿vale? Podéis invitar a quien os dé la gana, que creéis que le pueda interesar, ¿vale? Podéis.